Muchas gracias y el director de esta unidad de quemados no descarta el alta de algunos de los lesionados de la explosión de San Cristóbal para que continúen con el tratamiento en sus casas. El director de la unidad de quemados, Eddie Bruno, fue quien explicó el estado de los lesionados que recibieron víctimas de la explosión en San Cristóbal. Seis masculinos, dos femeninos, con edades que oscilan entre los 67 y los 29 años. Un rango de quemadura de superficie corporal entre un 40 y un 13% de superficie corporal quemada. Al tiempo de resaltar. Los pacientes están estables hasta ahora, por eso son pacientes quemados, todo paciente quemado es un paciente crítico, se considera un paciente crítico, pero dentro de su estado tienen un estado estable. A tal punto que hoy estamos pasando un paciente de esos, lo estamos pasando a manejo ambulatorio para cura interdiaria. En tanto que el director del traumatológico, Ney Arias Lora, explicó. Tenemos dos pacientes ingresados ya en el área de nuestro hospital Ney Arias Lora, en la unidad de fuego intensivo nuestra. Contra una paciente con un trauma craneoencefálico severo, parece que durante la caída o quizá durante todo el movimiento, recibió trauma importante a nivel craneoencefálico, pero está en estado estable, aunque está en la unidad de fuego intensivo. Y otro paciente también que tiene quemadura de alrededor del 25%, que lo tenemos en el área de cirugía general, ya que este paciente también sufrió trauma a nivel abdominal y lo tenemos en observación. Mientras, siguen llegando a la unidad de quemados de este hospital Ney Arias Lora, familiares buscando parientes víctimas de la explosión, que no saben dónde están. Presumimos que él estaba comprando algo para un perro que él tiene en su casa, en la veterinaria. Eso es lo que presumimos. No tienen información. Ella estaba aquí. ¿Quién es su esposa, su hija? Mi hermana. ¿Dónde trabajaba ella? Ella es profesora. Todos los internos en la unidad de quemados, según Edi Bruno, eran personas que pasaban por el lugar cuando ocurrió la tragedia en San Cristóbal. Los demás lesionados de la explosión en San Cristóbal están ingresados en diferentes centros de esa provincia y el Gran Santo Domingo. El doctor Edi Bruno, director de la unidad de quemados del Ney Arias Lora, dice que están en disposición de recibir otros pacientes quemados en la explosión en San Cristóbal si fuese necesario. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinal les informó.